Mirandeses y mirandesas, les presentamos Ankara Doner, que va a pizzería en la calle Juan Ramón Jiménez 11 y en la calle Ramón y Cajal número 6. Actualizado con todas las medidas de seguridad que requiere la situación actual. Con todos con mascarilla, todos con sus guantes, para las preparaciones, para que usted tenga total seguridad en sus pedidos. Pida para llevar en el teléfono 947 65 85 69 y en el 947 02 2607.